¿Tú te crees que yo soy gilipollas? ¿A qué viene esto con lo que te quiero yo? ¿Eh? Dime Te prometo que esto es la última vez que pasa Por favor, abre la puerta No empieces ¡José! Candela, no siga, ¿eh? Te va a quedar ahí toda puta tarde ¿Qué pasa? ¿Te has cansado de mí o qué? Joder, es que no entiendo por qué me haces daño, tío Te juro que no lo entiendo De nada ¿Sabes lo que te digo? Que no vales nada Que te vas a quedar sola Que nunca vas a encontrar a nadie que te quiera como yo ¡Nunca! ¡En la puta vida! ¡Prepárate! ¡Basta! ¡Prepárate! ¡Basta, tío! ¡No voy a hacer nada! No, no, de verdad Todo está bien Celia No está bien No, no, de verdad A ver no No, no, de verdad No, no, de verdad